Estamos en el Hospital Municipal con Brenda. Bueno, venimos a consultarles sobre las vacunas antigripales, que en este momento hay mucha gente que está consultando sobre si se está vacunando aquí en el hospital. Bueno, contame qué días, para quiénes específicamente. Bueno, buen día. Se está vacunando acá en el hospital, pero no se está pasando por la puerta principal, se pasa por la puerta del costado, por Bernardino Esperanza, en donde está la rampita. Ahora, vacunamos de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, los adultos. El calendario común de vacunación, que son las hepatitis, la de antitetánica, obviamente que la antigripal, todos los adultos vienen a la mañana. Después, de las 10 en adelante hasta la 1, los pediátricos, de 0 a 11 años, en realidad también los niños. Y en las salas también se está vacunando, en todas las salas hay vacunadoras. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque tal vez la gente que vive más retirado de donde queda el hospital, no necesariamente se tiene que trasladar hasta aquí. Puede acercarse a su salita y, bueno, y averiguar allí si tiene la vacuna y si se la puede poner. Claro, puede acercarse a las salas y en el caso de que no haya, que espere que no se venga hasta acá a vacunarse, que espere que en las salas todos los días se va a ir reponiendo la vacuna, porque se agota fácil. ¿Y ya se ha vacunado gente hasta ahora? Sí, vamos un poco más de 1.000 personas vacunadas, todo adultos y un poquito más de niños. Niños van 300, una cosa así. Y contame, ¿quiénes son los que deberían venir a vacunarse? Bueno, tal vez, no sé, los que no tienen obra social. ¿Quiénes son las personas que están como habilitadas, digamos, para ponerse la vacuna gratuita en el hospital o en cualquier salita? Bueno, en esta primera tanda que mandan de vacunas, lo principal es vacunar a los mayores de 65 años que no tengan obra social, o sea, que no cuenten con otro recurso para poder vacunarse. Y los que tienen obra social tienen que gestionarlo, Yoma, Pami, OSDE o alguna de esas, tienen que gestionarlo en la farmacia. Las prepagas en todas las farmacias y Pami y Yoma hay cuatro farmacias habilitadas. Eso es, seguramente acá después los vamos a poder vacunar, que no se preocupen, pero primero en principal, lo que buscamos es vacunar a la gente que no tiene otra alternativa que venir a vacunarse acá. Es eso primero lo que tiene que saber la gente, porque se amontonan todos y nosotros todavía no podemos vacunar gente que tenga Pami, Yoma, OSDE o otras obras sociales. Primero va a ser la gente que no tenga recursos. Y los niños de seis meses a dos años tienen que venir. Sí, eso también. Bueno, perfecto. Entonces, volví a repetir, ¿cuáles son las edades de las personas que sí o sí se tienen que vacunar? ¿O cualquier edad se puede vacunar con esta vacuna? No, los mayores de 65 en esta primer tanda. Solo los mayores de 65. Los grupos de riesgo que están, que los cardíacos, diabéticos, hipertensos, todo lo que sea grupo de riesgo va a ser en una tanda más adelante, pero va a ser, o sea, la vacunación se va a dar, pero más adelante.